Yo se lo pago Muy bien, ahí vamos, la segunda pregunta Acertada, ustedes son los testigos Amado pueblo de Dios Se viene la tercera pregunta ¿Quién es el que más cocina rico o rica? Sabroso A ver, a ver, a ver, ¿están seguros? Exacto, ¿están seguros? Muy bien Algo está mal, algo anda mal, por favor Exacto, muy bien Ya vamos de ahí para ir un poquito mal Se viene la siguiente pregunta ¿Quién es el que se despierta primero? Los dos juntos, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Muy bien Felicitaciones Se viene ¿Quién o quién es el más impuntual? Exacto, levanta eso ¿Quién sigue a la tarde? ¿Quién es el más? A lo mejor Los dos, muy bien Ya tres años se conocen Felicitaciones, van por buen camino La siguiente pregunta ¿Quién manda o le mandan en la casa? Pero alce, alce Exacto Pero con seguridad Exacto No lo cuadre ahí Debes conocer un poquito más Muy bien, otra pregunta Se viene ¿Quién? ¿Quién de ustedes es el más bueno en hablar en casa? Muy bien Felicitaciones Démosle palmas, por favor Hasta el momento Solamente uno Equivocado Vamos con la siguiente pregunta Ahora se viene Un momento A lo mejor ¿Quién es el más delicado o delicada cuando se enferma? Los dos juntos Muy bien A ver, a ver Alce, alce ¿Seguro? Alce Algo está mal ahí Vamos, muy bien ¿Quién de los dos es el más orgulloso? Exacto Exacto Muy bien, exacto Orgullosa Exacto Muy bien, exacto Alce Ten alzados, por favor Exacto No se está cuadrando Van por tres Tres fallas Vamos ¿Quién de los dos Cuando discute Es el primero en decir Discúlpame Lo siento Perdóname A ver, a ver Levanten, levanten ¿Quién hay que tener alzados? No tiene que parar A ver, levante mi hermano Levante A ver, usted O sea, a ella Aquí lo vamos a ver ¿Quién es? ¿Quién es el más? Dice, es que Lo siento Discúlpame Perdóname A ver, mío Discúlpame No, pero así Ahí no cuadra Vamos El último Dice ¿Quién es el más Que pasa en el teléfono? ¿Cuál es el que pasa más En el teléfono? Pasa las 24, 7 Horas del día Levanten, levanten A ver quién es ¿Quién es el más del teléfono? Mucho gusto No se sabe todavía ¿Tiene que ser un? Poco más Poco más Poquito más Vamos, vamos Más preguntas por favor Continuamos con la pregunta El pueblo, el pueblo ¿Tiene alguna pregunta? Pueblo, ustedes Alguna pregunta Hagan pregunta ustedes Desde el tiempo ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Quién es el saber? ¿Algo que quieran preguntar? De pronto algo Añadir algo Decir algo Comentar algo Si no hay más ¿Quién es dedicado más en el ministerio? ¿Qué cocina más en el ministerio? Felicitaciones ¿Cuándo se levanta de la cama? ¿Quién es la persona? En primero levantar y poner de rodillas a orar ¿Quién es la persona? ¿Quién es el que levanta? ¿Quién es el primero en orar? Por eso levanta Pone exacto A ver, levante ¿Seguro? ¿Estás segura? Sí ¿Estás seguro? Sí Exacto ¿Cuándo fue la última vez Oraron de rodillas juntos? ¿Cuándo fue la última vez Oraron juntos de rodillas? La otra semana Muy bien Felicitaciones Preguntadas, acertadas Vamos con la siguiente ¿Alguna pregunta? ¿Quién de los dos Es el que conduce mejor? Exacto Todavía no conducen Solo conduces a ella Manejas a ella nomás ¿Algo más hermano José? Muy bien A ver, pueblo, pueblo Alguien más A ver, ustedes Ustedes, pueblo Dicen preguntar algo Ah, hermano José Olvidaba No sé, la verdad ¿Qué es lo que le pasó con su sombrero? Vamos, vamos, vamos Claro, hermano Porque yo de ti le vi con sombrero Estabas con sombrero Pero ¿Qué pasó? Hermano Padrino ¿Qué pasó del sombrero? Eso es penitencio Hermano José ¿Lo sabías? No sé El sombrero Es penitencio No, no, perdido Tiene encargado ¿Sí o no? No Tiene que buscar Ya, muy bien Venga, cinco caballeros Ahí deben buscar cinco jóvenes Ya, cinco jóvenes Ahí deben buscar cinco jóvenes Así, así Caballeros Solteros, solteros Bien guapos Painaditos Así, por favor Que tenga cabello largo Porque él tiene cabello largo Él tiene cabello largo No puede tener cabello corto No importa Exacto Venga, exacto Venga, venga ¿Tiene cabello largo? Seguro cabello largo Porque él tiene cabello largo Exacto Él tiene cabello largo Exacto Exacto Por eso vamos a hacer aquí Vamos Rápidamente A ver Venga, venga Este juego me gusta a mí Porque aquí se conoce más Muy bien Aquí, aquí este juego me gusta Pero venga Solamente Vamos a hacer un pequeño juego Que tenga cabello largo Exacto Venga acá Venga acá Exacto Venga, venga, venga Va a participar Venga Venga